Música Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Runsackboy Run Y vamos a jugar Otro poquito Otro nivel aquí, a ver Si podemos avanzar Y ahora es hasta donde llegamos Así que nada, vale Creenciadores, tal Vale Vamos a darle Ahí está Uy va, no, no, uy A ver si conseguimos Llegar lejos Con Sackboy Bueno, es fácil De momento Hasta que empiezan aquí ya A darnos por culo Heriman No tengo que perder De vista Nada Pues Madre mía, madre mía Esto se complica Uy va, vamos por abajo No, esto al final Aquí No Mierda, tiene que haber ido por abajo No 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 El dinosaurio Quédate en casa Uff, me ha faltado cero coma Quiero que coges el puñetero de dinosaurio ese Toma, muerto Mierda, 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 mierda No, 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 no Me enganchó Me enganchó Uy, uy, uy Ahí está Ha subido de nivel Bien Corre Corre, vamos a intentarlo otra vez No puede ser que hayamos fallado en eso Venga, otra vez Al dinosaurio nos quiere comer Pero no nos dejaremos intimidar Vamos a ir Vamos a voy Ahí está Vamos a coger el camino de arriba Porque parece que es el más sencillo Mierda, 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 mierda Esto ves Uff No cojas la rosa No sé, sí, pero iba muy lento No sé por qué Tienda, ya tienes suficiente burbujas para comprar algo en la tienda Sí, pero yo quiero conseguir más Vamos a intentarlo otra vez Sí, ya sé que no tengo que Pisar la sustancia rosa Pues me retene Me hace ir más lento Pero no entiendo por qué el salvoy Ah, vale Ya lo he pillado Tenía que correr así No Uy Vamos No llego ahí arriba, eh Yo creo que contra más burbujas cogemos Más corremos Mira el lomo Ahí El imán Ya es nuestro Sí, señor 250 metros Para llegar al final, ¿no? Ya, ya Lo estamos haciendo más o menos bien Uff Me ha faltado ahí coger Ahí puede haber saltado ahí Mira, no la juguemos No la jugamos, eh Ose, me la juego Todavía no Vale Me la juego Madre mía, chaval Qué puta mierda es esa Creí que me mataban ya Avalon Bien En Avalon Así conseguimos aguantar aquí Lo suficiente como para no Caer Mierda Si eres gilipollas Por admirar eso, tío Yo lo que no sé Porque no me deja Ir a Avalon Directamente Vamos a ver la tienda ¿Qué tenemos? Si te chocas contra un obstáculo Perderás un potencial Claro Es normal Trajes Que está muy soso Así Zagboy tuyo Yeah Yeah 2500 Pues si no tengo casi Bolas Ah, yo no tengo 500 Ahí está, eh Y una estrella ¡Ah, qué gracioso! Venga, sí Ya está Para atrás Mejoras Necesito mejoras Y sale aquí A ver Esto Más dos segundos Más mil No sé qué Hostia, un oro plano Mira, no tengo Tengo que jugar Corazones Burbujas Cofre de la suerte Cofre de la suerte ¿Esto qué es? Cofre de la suerte Mega cofre de la suerte Vamos a hacer un cofre de la suerte Sí ¿Qué nos habrá tocado? ¿Qué es eso? ¿Has conseguido un corazón? Sálvame Salvaje No, sálvame Bueno, he metido cosas nuevas Como la tienda esta Que lo primero que jugué yo No tenía nada Vamos con nuestro traje nuevo Aquí de bebé Conejo ¿Qué es esto, tío? ¿Tenemos colita? Vamos ya Venga Yo creo que no sé Si llegamos a la balón ¿Por qué leches? No empezamos Un burro ¿Por qué no empezamos Desde ahí? No tener que hacer Esto siempre Ué Vamos Vamos El caballo Hola, que pieza Salto, metido Toma Voltereta Nachos por la jeta Vamos a ver ¿Dónde está el imán? Tío, lo de a balón Tengo Madre mía Tengo que aguantar más Para ver más cosas Pero como ha andado La mierda Pegatina de la cinta Pues ya me he quedado Yo ahí Mojeado Hostia, hostia No vamos mal No vamos mal Pero me he metido por un sitio Que no sé ni dónde Dónde estoy Para arriba Para arriba Para arriba Sí señor Cuidado con los pinchos Madre mía, estoy jugando sin saber A balón Vámonos Aquí estamos A ver Dios, cada vez más Va rápido esto, tío Uy No Otra vez, tío En el mismo sitio Sálvame Menos mal Tengo un sálvame Venga, ahí estamos En a balón Uy Tengo que digo ¿Por qué no? Pollas No, empezamos Por aquí Madre mía, chaval No Uy Ay, qué coño ¿Por qué? Sálvame Por dos ¿Cuántos tienes? No sé ¿Tengo? Necesitas corazones No tengo Bueno, lo hemos intentado Así que nada Si os ha gustado Dale like y favoritos al vídeo Si tienes este juego Pues me gustaría saber Hasta dónde habéis llegado Y si no Pues nada Ya estáis tardando en cogerlo Así que nada Nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta un nuevo vídeo Hasta luego Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya